El Santuario de la Luciérnaga es una reserva natural ubicada en el municipio de Nanacamilpa. Durante el verano podemos apreciar el avistamiento de luciérnagas durante los meses de julio, julio y las primeras semanas de agosto, donde se puede disfrutar de este espectáculo natural. Acompáñenos a conocer un poco más de esto. En la comunidad de San Felipe Hidalgo de este municipio ubicado al poniente de la entidad, cada verano se rompe la rutina. En los espesos bosques se puede apreciar un espectáculo de luminiscencia que ha atraído a visitantes nacionales y extranjeros. El aire fresco, el ambiente húmedo y las distintas tonalidades de verde son las condiciones ideales para poder apreciar el ritual de apareamiento de las luciérnagas, conocida científicamente como Macrolampis palaciosi, especie endémica de los bosques ubicados a 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Debido al maravilloso espectáculo y la curiosidad que se genera, se creó un santuario para la preservación de la especie, comenta Mario Alberto Bastida. Nosotros la logramos haciendo esa conciencia al visitante de lo que es el cuidado del manejo de los recursos naturales. Nosotros, previo desde la venta, desde nuestras redes sociales, desde el momento de la visita, los guías están adentrados a sumergir a todas las personas para que puedan entender la importancia del cuidado de la naturaleza y así hacer un turismo sustentable dentro de lo que es la zona. En México, la cantidad de especies de luciérnagas registradas son 164, de las cuales 84 son endémicas, es decir, son originarias del lugar y no se encuentran en otro sitio. Este espectáculo dura entre 50 y 60 minutos. El reloj biológico de los insectos juega un papel muy importante. A las 20 horas con 35 minutos, en la negrura de la noche, empieza la danza de luces. Para no alterar el entorno, es necesario ingresar al santuario antes de las 19 horas, ya que las luces de los autos pueden matar a estos insectos. Los asistentes deben portar ropa abrigadora e impermeable en colores oscuros, para no inhibir a los insectos. Que la gente venga, visite el lugar, causando el mínimo impacto y llevándose un aprendizaje de educación ecológica a sus hogares. En el momento de la visita del turista, está en el momento más importante de su vida. Todas las etapas son importantes, pero esta es crucial, ya que llegan en el momento de que ellas están buscando una pareja para preservar su especie. Este cuidado, este entorno, lo tenemos que hacer bajo medidas, bajo reglamentos, muy cautelosos para la protección de lo que es este insecto. Cada persona que disfruta de los destellos de luz de estos pequeños insectos es testigo de una muestra de amor. Así lo define Mario Alberto. El brillo de la luciérnaga es la comunicación que tiene ella entre hembra y macho para poder llegar a conquistarse. Vamos a ser testigos de un encuentro amoroso, un ritual en el cual ellas buscan a su pareja para poder preservar la especie. A más de cinco años de la promoción de estas actividades, no solo se ha incrementado el número de visitantes, sino la conciencia de cuidado del bosque. El respeto de la flora y la fauna para evitar la contaminación, refiere el secretario de Turismo, Roberto Núñez Baleón. Bueno, afortunadamente cada vez mejor la gente que viene ya tiene conciencia de lo que se va a hacer en el avistamiento, a través de la información constante de que se están publicando los reglamentos, de que los mismos avistamientos y turoperadoras tienen ya como política interna darle a conocer a la gente de qué se trata esta visita, cuáles son las condiciones, sobre todo climatológicas. Con imágenes de Miguel Alarit, edición de Manuel Vázquez, Dianas en Pualteca, Ahora Noticias.